Este es mi último noticiero como presentador. 12 años llenos de buenas noticias y malas, de entrevistas, de horas y horas hablando con ustedes, con nuestra gente, y de trabajar con un equipo de grandísimas personas, como Rogelio Moratagre, al que me encanta tener tan cerca en este cambio de ciclo. Hermano, amigo, qué gusto en verte. Pues el encantado soy yo, mi José. No solamente encantado, me siento de verdad honrado de tener la posibilidad de presentar un pequeño recuento a tu gran trayectoria aquí. Es corto, es breve, pero José, ya lo verás, está cargado de muchísimo cariño. En el epicentro de este huracán... Durante más de una década nos regaló momentos como este. Recibiendo parte del huracán Irma. 12 años de un trabajo periodístico apasionado al frente del noticiero, con valentía, y al mismo tiempo, con mucha sensibilidad. Me lastima, esto es mi corazón, está quebrado. El servicio a la comunidad, una de sus prioridades. Le tengo un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto. Es el terremoto de 2017, cuando le pidió al presidente de México acudir a la zona cero. Y se van a encontrar los familiares de más de 48 personas que están desaparecidas. Presidente, si nos está viendo, tres millas, venga. Y cuando recibió un mensaje amenazante del equipo de Peña Nieto, así le respondió. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, reflejar el descontento de la gente que lo ha perdido todo y apoyarnos. Por favor, haga usted el suyo. Uno de sus momentos brillantes, en el debate de los candidatos demócratas con un brazo fracturado, una transmisión en inglés, pero él preguntó en español. ¿Qué haría usted en el primer día, si usted es presidente, sobre esta realidad que está ocurriendo? Son muchas las coberturas inolvidables. Fratelli, Sorelle. Hermanos y hermanas, buenas noches. Todavía se siente la emoción y la alegría de muchísimas personas aquí en Roma. Las entrevistas relevantes. Cuando esta gente entra, entra la MS-13. Pero eso no es una mayoría, señor presidente. Señor presidente, pueden ser algunos. Las madres que vienen con sus hijos no son maras salvatruchas. Las personas que han sido violadas en sus pueblos han tenido que salir, no son MS-13. Pero uno en cien ya es demasiado. 12 de sus 36 años como periodista se quedan en Noticias Telemundo, donde al pasar ha dejado huella profunda. José, de verdad, muchas gracias, porque siempre has estado disponible para acercarte, para escucharnos, para aconsejarnos y para ayudarnos a cada uno de los miembros de este equipo. Como amigo, como colega, es incondicional, generoso, solidario y espectacularmente divertido. José, ya te estoy extrañando. José Díaz Valar para mí es un excelente profesional, una gran persona y sobre todo un maravilloso amigo. José, mil gracias por todas las enseñanzas, por tu amistad. Ha sido verdaderamente un privilegio enorme haber sido tu productor y haber viajado el mundo contigo. Su sencillez, su compañerismo, su dedicación y sobre todo el compromiso que ha tenido con nuestra comunidad todos estos años. José, aparte de buen profesional, es un amigo. José es humano, buen compañero y un gran guerrero. Gracias por la solidaridad que siempre demostraste conmigo. No importa si fue en lo profesional, en lo personal y también en lo familiar. No lo voy a olvidar nunca. José, sin lugar a dudas, eres un grande. No solo porque eres un gran periodista, también porque eres un maestro para todos nosotros empezando por mí. Y sobre todo eres un grande porque eres una gran persona. Siempre he admirado ese profesionalismo, la sencillez y sobre todo la cantidad de horas que entregas apasionado a tu trabajo. Te mereces todo lo bueno que viene ahora en esta etapa de tu carrera y solamente te quiero decir ¡Qué maravilla todo! A José le quedan muchas páginas por escribir, ahora en la televisión en inglés. Pero para expresar lo que han significado todos estos años, le robo su firma. José, gracias por el privilegio de tu tiempo y gracias por el privilegio de tu amistad. Por ejemplo, automóviles viniendo por la vía nuestra... Caramba, José, te voy a repetir lo que te he escrito en muchas ocasiones. Sí, querido, gracias. No, hombre, te mereces más, pero lo que te quiero decir, José, te admiro, te respeto, te quiero. Un hermano. Gracias, Rogelio. Y a todos ustedes. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Les cuento que a partir del lunes aquí estará Julio Vaqueiro, ese extraordinario periodista que sirve a nuestra comunidad, que lo ha hecho durante tantos años y que ahora desde este lugar estará aumentando el servicio a nuestra comunidad. y que lo ha dicho en muchas ocasiones, que sigue tus pasos, sigue tu ejemplo, porque, José, una de las cosas que yo quiero recalcar de ti es que siempre, desde que entras a Telemundo, saludas desde la persona que limpia el piso hasta el presidente de la empresa. Esa es una enseñanza para mí que me quedo con ella, además de todas tus coberturas, todas tus bromas, pero haces una gran enseñanza. mañana cumplimos 21 años de estar juntos aquí en Telemundo. El privilegio más grande de mi vida es poder trabajar con los hombres y mujeres de Noticias Telemundo. Así llegamos al final. Gracias por el privilegio durante tantos años. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.